Los bancos, cables eléctricos y lámparas se cuentan entre los artículos de metal sustraídos de esta vía declarada hace décadas como Reserva Ecológica de Santiago. Esa gente hay que ponerle, llevárselo para un sitio que no sea cosa indebida. Los delincuentes que roban metales aprovechan horas de la noche, cuando la avenida dedicada a las heroínas de Salcedo se encuentra a oscuras por la falta del alumbrado sustraído. Cuando les robamos al parque, les estamos robando a nosotros mismos. Los habitantes de esta ciudad que acostumbran a ir al parque Hermanas Mirabal demandan de las autoridades mayor vigilancia, ya que también en horas del día se registran hechos delictivos. Efectivamente, hay parte de culpa de la misma gente que vive por aquí, que no tienen acecho. Mira la lámpara, mira cómo están acá abajo con este parque. Este parque antes era una delicia. Y si a ella la junta y ven para abajo, prendida todas las luces. De acuerdo con el regidor Domingo Ureña, no solo el parque Hermanas Mirabal ha sufrido muchos daños, sino que otros también se encuentran en total abandono. Una prueba, una muestra de ello, precisamente esos servicios, ordenanzos de servicios, lo que es la parte de los residuos sólidos de servicios, la parte de lo que es la seguridad en los parques de servicios. O sea, que todas esas clases de servicios están abandonadas. El edil cuenta además que la recreación en la ciudad corazón se ha perdido, ya que estos lugares son utilizados muchas veces para hacer fechorías. No, 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 el alcalde no tiene gerencia, el alcalde es el alcalde de un todólogo, el alcalde quiere manejar todo a nivel personal de él. Es una situación que le ha creado el problema que tiene en este momento en Santiago. Definitivamente la policía municipal va a tener que revisarse y vamos a tener que especializar un cuerpo que tenemos que prepararlo exclusivamente para atender lo que es la seguridad de los parques. Se recuerda que recientemente fue encontrado este hombre con múltiples heridas en el parque Inver de Santiago, situación que obliga a la población a alejarse de estos lugares. Junior Marte, Noticias S.N.